La naturaleza es sabia, pero también es caprichosa, y es que es para flipar las cosas que hay, las adaptaciones evolutivas, es para flipar, y la que os voy a enseñar hoy es... Mira, se me ve, mira, así me grabo yo siempre, así me grabo, para que veáis, más rudimentario imposible, es que no tengo ni palos selfies. Lo dicho, lo que vais a ver ahora, va a ser para llorar, y mirad al final del vídeo porque vais a ver lo más insólito de esta preciosa rana, la pipa parva, un animal diferente. Y aquí, amigos y amigas, tengo las pipa parva, ¿vale? Fijaos, tengo aquí un grupito, que las pequeñas son hijas de estas de aquí, ¿vale? Son hijas de aquí. Es una rana que habita en Sudamérica, Sudamérica. Se parece mucho a la... a todo lo que son chenopus o la simenochirus, pero esta es diferente, no es africana, es sudamericana. ¿Qué curiosidad tiene? Aparte de que es 100% acuática, tiene una peculiaridad increíble. Pero eso os lo cuento ahora. Primero vamos a darles de comer para que veáis cómo comen estos bichos, porque son súper voraces, súper voraces. Entonces, lo que les voy a dar ahora es larva roja viva, pero se comen cualquier cosa, cualquier cosa se la comen, trocitos de pescado, de lombriz, lo que queráis. Pero fijaros, ¿eh? Fijaros qué animales más voraces. Estoy grabando con una mano, me cuesta un pelín. Pero ya veréis cómo se van comiendo las larva roja. Esto es larva roja, como os digo, viva, no congelada, y utilizan las patitas de delante para metérselas como si fuesen fideos. Mira, ya verás. Se las meten como si fuesen fideos. Mira, pa, 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 pa. Es una pasada. Es una pasada. Y estas pequeñitas, bueno, bueno, son crías suyas, ¿eh? Son crías suyas. Mirad qué bonitas. La adaptación evolutiva de esta rana está rozando eso, lo sobrenatural. Y es que la primera cosa rara ya que yo me quedé flipando, porque no sabía de dónde venía, es como croan. Estos animales croan debajo del agua. Y tú la miras y no eres capaz de decir cuál es la que está croando. O sea, hace como un ruido, como un ñic, ñic, ñic. Que es una pena que me gustaría grabároslo, pero claro, lo hacen cuando lo hacen. Mira, mira, mira. La diferencia del macho y de la hembra se encuentra aquí, en el culito. El macho tiene como un pico y la hembra tiene como otro piquito, pero más cuadrado. ¿Veis? Tiene como esa parte así como más cuadrada, que es el ovopositor. Aunque realmente no es un ovopositor, porque los huevos no los ponen como las otras ranas. Entonces, es algo de lo que podríais flipar y vais a ver ahora. Y como siempre, todo comienza por el amplexus. Hay diferentes amplexus. Hay algunos que lo cogen por la zona más cerca de la cabeza, otros más por la ingle. Estas los cogen muy por la ingle. Pero lo curioso es que con el amplexus el macho le va haciendo movimientos y a la hembra se le va poniendo en la espalda esa especie como de zapatilla, esa forma, esa como barquita, que es donde luego irán clavándose los huevos. Irán haciendo un movimiento, van subiendo y la hembra pone el huevo y el macho lo fecunda. Y entonces, ese huevo se queda entre la hembra y el macho. Y el macho apretándole se lo pega en la espalda. La verdad es que es algo excepcional de ver. ¿Qué pasa? Que cuando ya ha depositado los huevos, estos se le quedan pegados en la espalda. Tal que así. Como en la foto que estamos viendo. Fijaos, fijaos los huevos. ¡Qué pasada, qué locura! Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño es que conforme van pasando las horas o los días, la piel comienza a subir y a absorber los huevos. Pero de una manera, aquí ya se ve como algunos huevos ya están como clavados dentro de la piel. Poco a poco, poco a poco van desapareciendo los huevos. Y lo que antes era un animal que parece que tenga una enfermedad en la piel, acaba viéndose un animal que no tiene absolutamente nada. Los huevos pasan a quedar debajo de la piel. Completamente, completamente escondidos. Es algo, bueno, es algo súper raro. Fijaos aquí que se ve, nada, se ve un poquito tres huevos ahí que nada. Pero es que luego desaparecen por completo. Y ahí es donde los huevos se van a ir formando poco a poco. Poco a poco, poco a poco, hasta que sale el renacuajo. Y sí, amigos, los renacuajos salen de la piel. Bueno, es algo que ahora me contáis a ver qué os parece. Fijaos en esta imagen, en esta que viene ahora, como no se ve absolutamente nada. Solo unos pequeños agujeritos donde están los huevos escondidos. Pasamos a la siguiente imagen, que es la más flipante de todas. ¡Disfrutadla! ¡Gracias! 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 Toma, otro Increíble, ¿eh? Pero eso Solo fue la punta del iceberg Porque creímos Que iba a ser muy fácil Que, bueno, que lo teníamos ya chupado Y no Lo difícil venía ahora Lo difícil fue conseguir Que esos ranacuajos hiciesen ranas Y no es porque sean Renacuajos difíciles de cuidar No, porque los padres se las comían Y si no eran los padres, eran los tíos Y si no, los vecinos O sea, todas las ranas que habían ahí Eran, bueno, unas voraces Devoradoras De renacuajos Entonces, claro, comencé a probar Parideras, comencé a probar de todo Y no, no me funcionaban Porque el... Esto son picaduras de mosquitos, ¿eh? Cuando me veis, estos rojos son picaduras de mosquitos No son chupetones de nadie Picaduras de mosquitos Terribilis El que viene aquí ya lo sabe lo que es esto Lo que os decía Probé parideras Probé diferentes maneras Acuarios con no sé qué Acuarios con no sé cuándo Y no me funcionaban Porque las parideras Son para peces Que cuando... Que cuando sale... Por ejemplo, el gupi Cuando sale el gupi se va para abajo Pero es que estos capullos se van para arriba Entonces, no podía hacer nada Yo no podía poner una reja Que la rana se quede debajo Y el renacuajos se vaya para arriba Porque si no se me ahoga la rana Las ranas tienen respiración Tienen pulmones O sea, respiran aire Y no había manera de dar con la tecla Y bueno, probando, probando Hice de todo Y al final conseguí sacar las crías Que hemos visto al principio Me costó un montón Tuve que hacer pequeñas... ¿Cómo se dice esto? Como jaulitas Que las metí adentro Pero es que cuando conseguí ya tener Los renacuajos casi adultos Me saltaron y se los comieron Y bueno, bueno, bueno Pero al final lo conseguí Al final lo conseguí No encuentro las fotos Me gustaría encontrarlas Pero es que no las he encontrado De los renacuajos Que son súper curiosos Tienen los ojos como súper grandes Y son como peces Parecen peces Se tienen más como un pez Que como un renacuajo Son muy pelágicos, digamos O sea, van... No se quedan en el fondo ni nada Y comen bastante machacadito Eran muy curiosos de ver Le estuve dando... Y hice nauplios de artemia Que el nauplio es cuando... Cuando recién salen del huevo La artemia Los crustáceos estos pequeñitos Que es muy fácil En un día lo tienes hecho Y la verdad que tiraron muy bien Tiraron muy bien Lo que pasa que, bueno Después de todo el follón Que tuve que hacer Ahora me quedan pocas ganas De criarlas Ya las criaré otra vez Y os lo enseñaré todo mejor, ¿vale? Así que espero que os haya gustado Este vídeo Porque es un vídeo muy curioso Y la verdad que es raro de ver Ah, es verdad que hay otra especie Que todavía es más insólita todavía Que es la Pipa Pipa Esta es la Pipa Parva Y está la Pipa Pipa Que es una rana de Surinam Que es de la familia de esta Obviamente Pero en este caso A ella le salen las ranas ya formadas Es mucho más grande Y mucho más rara Pero no la tengo La he tenido La he tenido Pero ahora no se encuentra fácil Ojalá la tenga Y pueda hacerme con una parejita Y quitarme esa espinita De criar la Pipa Pipa El sapo acuático de Surinam Me parece que se llama Ojalá pueda hacerlo Si lo consigo Lo veréis Y las criaremos Porque aquí lo criamos todo Terrible Y se cría todo Porque si no, ¿qué? ¿Sabes? Cuando crías un animal Es que sabes que lo has hecho perfecto Y sabes que vas por el buen camino Con ese animal Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Señoritos y señoritas